No sé, porque hay muchas peñas que está aducido. No, 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 no. Good morning. Buenos días, son las 9 menos 4 de la mañana. Menudo madrugado en estos días. Pues como habréis visto, estamos en la Autiches Roadbook of Road 2023. En Alcañiz. 320 motos aproximadamente y un recorrido de 390 kilómetros hoy. 390 kilómetros hoy, lo repito. 390 kilómetros hoy. Y nada, estamos en la organización y hoy me toca estar en el recorrido pendiente de la gente. De que esté todo bien, esté todo correcto, ayudando a alguien si tiene problemas. ETC. Vamos camino a que empiece la pista. Y pienso ir chinochano tranquilo porque estoy muy cansado, he dormido muy poco. He venido a disfrutar, no a sufrir, no a caerme. Pero bueno, ya veremos cómo se da el día. ¡Ah! ¡Que se da ese! Estuve varios kilómetros detrás de un grupito Pero se levantaba muchísimo polvo Como podéis ver vosotros mismos en el vídeo Así que decidí adelantarnos Para colocarme en una posición en la que no hubiese polvo delante mío Lo que ocurrió es que con tantas motos Siempre había alguien delante Así que ya cogí la dinámica de adelantar Y seguir estando pendiente de que el desarrollo de la carrera funcionase todo ok Que era por lo que yo principalmente estaba dentro del recorrido Era mi trabajo ¡Cuánta arena! Sí, está por ahí ¡Suscríbete al canal! 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 Hola 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 Este señor que me vio parado me preguntó si tenía bomba de inflar. Como sí que llevaba el hinchador eléctrico pusimos aire a su rueda delantera y en principio pudo continuar su ruta. ¡Suscríbete al canal! 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 Pues bueno chicos, zona de aspectos. Me han llamado a eso. Vamos a pegarle a ver. Estamos aquí ¿no? Para que hemos venido. ¡Suscríbete al canal! 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 mirad el polvo veis? pero es que yo he estado 10 km detrás de 4, que levantaba mucho polvo he comido yo lo que no está escrito, no he podido, los he adelantado tranquilamente que se iba rápido, que se iba bien uy, uy, te matas muchacho voy a ir Os pasáis, os pasáis Os llevo solo 41 km ¿Sabéis? No os he dicho nada de los paisajes, ¿qué os parece? La España vacía, ¿eh? Mira Mira Qué pena, ¿eh? La España vacía, ¿eh? La España vacía, ¿eh? La España vacía, ¿eh? Bueno, hasta luego. ¿Qué tal eso? Bien. ¿Qué tal? Ya lo tengo abajo. Ah, vale. ¡Uy! Está bien. Y ya está. Está bien. No. 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 Arena, arena ¿Es por ahí o no? ¿Eh? ¿Es por ahí o no? Sí, es por ahí, es por ahí Pero hay una bajada gorda, ¿eh? Sí ¿Estás bien? Sí Tranquilo Baja O, barra baja 2, barra baja 120 ¿Te dejo? Están cambiando Están La Vida No veas que paisaje es. Bueno, pues creo que pone 84, pues unos 20 kilómetros para el almuerzo. Y la hora, ah, las 12, mira, pues buena hora. Cuando haya llegado el almuerzo habrán sido 101 kilómetros de ruta, que es lo que suelo hacer yo un domingo. ¡Oh, tía, oh, tía, oh, tía! Todo es... Corre mucho para mí, ¿no? No es mal que llevo esto, que no corre, ¿sabes? Y si no, me mataría. No podría controlarla. ¿Todo bien? Todo bien, ¿puedes? Hola. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Todo bien, ¿qué, qué updated? Todo bueno. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 No sé si se habrá visto con el dron el cañón que hay ahí. Un espectáculo. He tenido que parar otra vez, eh, porque me ha dado tendinitis en la mano izquierda, que estoy en ello, a ver si no me da ahora, y un tirón en la pierna. ¡Madre mía! ¡Estoy yo para estos totes! ¡Trotes! ¡Madre mía! Ya he hecho lo mismo que en la etapa más larga de toda la Traspi. Ahora ya han pasado, en ese rato que he estado parado, han pasado un montón. Bueno, un montón, unos cuantos. Los pros, los que van delante del todo. Y ahora he visto que detrás en un buen trozo no viene nadie, pues me voy a relajar, ¿sabes? A ver si los brazos, las manos y la pierna me aguantan. Pero una cosa no cabe duda. Jordi, si estás viendo el vídeo, eres un crack, tío. ¡Lo puto crack! Vaya roadbook está currado. Vaya track. Y chapo por los del roadbook, eh. O sea, a todos. Pero felicidades a los del roadbook, que lo veo... Todo un mérito. Pilotar y estar pendiente del track, del roadbook. Ir moviendo la flechita. Pues eso, todo un mérito. A ver si me pongo y practico, porque me ha gustado esto. Pues ya hemos llegado al súper experto. Vamos a ver cómo es. Venga va. Que si lo voy a poder. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. oh Melchor, me dimes un abrazo Con la punta de anillitis y todo Los cojones Ole, ole y ole No es fácil, eh Pues 66 kilómetros o 68 creo que queda Amazon Time Ah, mía, aquí no me he bajado antes Arena, arena Roto, roto Con la bajada Hay mucha piedra suelta Y me escupe Venga, ya vamos bien Vamos a estirar un poco las manos Guapísimo este pueblo desde abajo Que creo que no vamos a ver Pero no vamos a cruzar Pues es de drone, eh Parece que se me ha quitado lo de la mano Bien, bien Lo normal, claro Es que siempre me pasa en un solo dedo Y me dura a nada A cinco minutos Pero vamos Esto me ha durado toda la mano Las dos manos Y a las dos horas todavía me volvía Y bueno, la rampa pues nada Se ha ido Esta noche supongo que no Era la guerra Chulo, chulo esto Menuda mierda Me parece que la 360 No está guardando los vídeos Entre batería y tarjetas de memoria Tengo que hacer una inversión, eh Que este hobby sale carillo, ¿sabes? Este hobby de YouTube Pero con mucho gusto Mi mujer no piensa lo mismo, eh Por eso Que entre el tiempo y el dinero Me va a echar de casa Pienso en la mujer y me salgo del camino Hago un reto ¡Algas! ¡Agujero! Quieto aquí tú No, quieto ahí te he dicho ¡Ay! ¡Tumita! Ahora que se había pasado el dolor de manos No quería ni pararme a apretar el espejo retrovisor ¡Sobrado con la boca! ¡Sobrado con la boca! ¡Sobrado! Hay pasaditas súper rotas Con mucha piedra suelta Pero voy a carretera no me importaría, eh ¡Otra mago! Está más seco que... Bueno, viendo que la calidad del audio ya venía siendo pésima desde hace un rato Ya despido yo el vídeo por José Espero que os haya gustado Ya he ido diciendo en episodios anteriores Que el contenido del canal iba a variar Y que vendrían cosas nuevas La experiencia de poder participar en la organización de este gran evento Las Twitches Book of Rat Ha sido algo espectacular Y donde me lo he pasado como un niño Y donde he conocido a muchas personas Con las que seguro voy a tener mucha relación en un futuro Y ahí lo iréis viendo No os perdáis el próximo episodio Que os contaré la aventura del día 2 Otro recorrido diferente Que cerrará un fin de semana espectacular ¡Let's go! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!